¡Suscríbete y activa la campanita! Hace tiempo que la miro, pero nunca había lucido también Yo siempre fui súper fanático de los videojuegos, desde que soy chico hasta ahora, de grande Siempre vi en las películas cómo se ponían en cosas de negro con la pelotita blanca Y nunca me imaginé poder hacerlo yo, y menos para un juego que sea mío, así que... Nada, eso es fácil Así que no puedo Perdóname si no fue lo que tú quisiste No valorarte y dejarme No siempre me cuesta un toque entrar en confianza o entrar en comodidad, en zona de confort Después de media horita ya vas calentando y vas probando cómo es Y vas acostumbrándote a ver a la gente que está a tu alrededor Entonces ya, como que le agarrás la mano y queda mucho mejor Música Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Yo espero que a la gente también le guste como me gustó a mí y nada, que se diviertan y que se siente jugar con un lead kill ahí porque lo voy a hacer hasta yo, así que una locura.